Y miren nada más, al chofer de esta camioneta se le ocurrió manejar contra el tráfico en una autopista de Wisconsin para huir de la policía. Las autoridades intentaron detenerlo en varias oportunidades por chocar a otro vehículo y violar varias reglas de tránsito. Finalmente lograron cerrarle el paso y así detenerlo. Cansadísimo de grabar solamente respecto a lo que está pasando. Tú fuiste la tercera en discurio entre Gabriel y Geraldine. Chicos, yo creo que no es momento de buscar los culpables. Gabriel y yo somos amigos.